Hay gente que llegan a niveles de adoración y uno de esos es este señor Vicente Fernández. Tiene una interpretación, a mi manera, de polanca, preciosa, preciosa. Ese hombre es venerable. Bueno, don Fulvio tiene la oportunidad. Antes de, en la noticia, vi lo que fue el accidente ocurrido en Piedra Blanca. Aparatosísimo. No es solo lo aparatosísimo. Quizá haya ingrediente de imprudencia, de falta de previsión. Es que se involucró toda una legión de transeúntes, del trayecto Santo Domingo, Cibao, Cibao-Santo Domingo. Y creo que el mayor detonante del tapón no solamente fueron los vehículos, sino es la imprudencia de querer ser primero. El ciudadano, el conductor dominicano, no hemos aprendido a dejar ni siquiera la línea que debe de llegar una ambulancia. Ahí se hubiese muerto todo. Si hubiese sido un accidente que vidas humanas estuvieran en peligro porque ahí no había forma de que llegara una ambulancia al punto. El socorro ahí era nulo en principio. Se fue viabilizando y como quiera, personas que salieron, que debieron estar aquí a las 5 de la tarde, llegaron a las 10 de la noche. Es decir, hay que buscar la manera de resolver el problema del tránsito. Una cantidad de gente que entiende que si consigue un atajo o le cruza por el lado, si usted está en la vía, vamos todos hacia un extremo de la vía, que haya un espacio de desahogo y de entrada de las ambulancias. Eso aquí no tomará tiempo, pero ahí se reflejó qué grado de conductores somos. Don Fulvio. Bueno, amado. Tenemos una llamada. Ah, una llamada. Buenos días. Aló, buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mucho saludo. Enrique Reyes. Se cortó. ¿Cómo? Pues la cartera. Enrique Reyes. Yo se me tocó un chiste que me travió la cartera ayer. Ah, ok. En la calle Salcedo se te perdió la cartera. No, no. En Omega P ahí, en la Fran Grullón. Ah. En la Fran Grullón se le extravió su cartera. Entonces. ¿Cómo es su nombre? Ahí en la... ¿Cómo es su nombre? Enrique Reyes. Enrique. Sí. Enrique Reyes. Enrique, atención a cualquier transeúnte, cualquier persona que haya encontrado una cartera con una identificación de Enrique Reyes. Que la traigan al canal. Pero yo quiero mi documento. Sí, sí, claro, claro. Cómo no. Gracias por tu llamada. Sí. Muchas gracias. Bueno, a alguien que haya encontrado una cartera o la encuentre. La documentación, no importa lo que tuviera unos cuantos pesos, que traiga Telenor para que esta persona, porque es tedioso, salir a recuperar los documentos. Bueno, Amado. Después de escuchar la canción de Vicente Fernández. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La boleta. La boleta. La boleta. La boleta. Boleta. Ah, boleta. Y falta la sábado. Claro que la gente que votó... Como que la gente que votó de manera automática va a tener que volver a votar a esto, a los papeles. Entonces, traje alguna para enseñarles a los muchachos que votaron nuevos cómo se votaba el pasado. No, no. ¿Cómo se vota? Porque... Adelante, adelante, Fulvio. Vamos a escuchar lo electrónico. Lo electrónico fue una prueba en primaria para ver si se votaba en el medio. Vamos a escuchar a Fulvio. Pero no han habido unas primeras elecciones. Buenos días. Buenos días a todos. Bien, después de escuchar a Vicente Fernández, necesito tiempo para quitarme las lágrimas. Recuperarse. Para quitarme las lágrimas del alma y para limpiarme los recuerdos que quedan hechizados en mis pensamientos. Bueno. Hasta poder. Y yo me pongo y me pregunto, ¿cómo gente como Sócrates no siente eso? ¿Qué? Eso no. Yo ven acá. ¿Y qué tipo de gente es este? ¿Cómo es eso, Sócrates? Yo no entiendo cómo es... Vicente no me dice nada. No, oye. No me digas. Oye eso. Nada, nada, nada. La nueva escuela. Hoy quiero compartir con ustedes algo que pasó en la Cámara de Diputados referente a lo que es el presupuesto 2020, que se ha repetido. Pero ahora ha sido con más incidencia, con más fortaleza, donde los diputados, que en su mayoría son de Danilo Medina, porque él quería su Congreso, le dan plena facultad para que él venda el país, para que él hipoteque el país, para que él dentro del presupuesto pueda tomar prestado y vender patrimonio del Estado por valor de más de dos mil millones de dólares para pagar deuda o intereses. Toda la facultad del presidente, para que haga lo que quiera. Entonces yo quiero que producción me ponga algo que yo envíe ahí sobre la intervención de Farideh Raful. Escuchemos. Si el razonamiento no es permitido, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en el Congreso Nacional? Aquí estamos aprobando un proyecto de ley que en un articulado le da el derecho al Poder Ejecutivo a que modifique presupuestos. Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de venta de acciones y participaciones de capital de empresas propiedad del Estado Dominicano o de proyectos por hasta el monto máximo de 5% de la deuda del sector público no financiero que ronda los dos mil millones de dólares, precisamente por lo que se quiere vender a Punta Catalina. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, oigan bien, en contra de la Constitución de la República Dominicana a realizar modificaciones presupuestarias. Vamos a seguir la francachela de este gobierno de Danilo Medina para violar la Constitución de la República. Nosotros no podemos permitir esta vagabundería. Tenemos 10 años corriendo prestado, 10 años aumentando la deuda pública, 10 años condenando a este país y a las futuras generaciones, 175 mil millones que aumentan la deuda, la deuda por más de 53 mil... Estas intervenciones que, por cierto, tratan de boicotearla, que ni siquiera la quieren dejar expresarse. Es la situación que se vive ahí, lamentablemente, en esa jauría, porque eso no es más que una jauría. Y con el presidente que se tiene en esa Cámara de Diputados, el hombre del estadio. Ay Dios, a veces uno quiere expresar cosas que es mejor tragarse, tragar en seco. Las condiciones en las que ha llegado mi país con relación a la administración pública y algo tan serio, tan delicado como es el presupuesto nacional. Y decir que para este 2020, cerca de 150 mil millones de pesos serán para deudas y para intereses. No hay 2 mil millones de pesos para la atención de salud primaria, pero sí hay cerca de 150 mil millones de pesos para pago de deudas y pago de intereses. Y lo lamentable de esto es que se le da toda la facultad al presidente para que lo poco que queda del patrimonio nacional, lo poco que está quedando, se siga vendiendo. Los sacrificios que ha costado al pueblo, este horroroso proyecto de Punta Catalina, de energía sucia, de energía contaminante, que pudo haber sido de energía limpia, ahora entonces también quieren venderlo. Y le dan a él toda la potestad para hacerlo y otros patrimonios también que le queda al pueblo dominicano. Para dejarnos a nosotros sin patrimonio y dejarnos también hipotecados y dejarnos también las generaciones presentes y futuras vendidas. Porque corta, mediana o larga, eso se va a tener que seguir pagando y se va a tener que pagar. Y vienen entonces las consecuencias de los impuestos, viene la consecuencia de los ajustes fiscales, que todo está enmarcado que debe de hacerse para este año 2020, ya no puede postergarse más. E incluso quitando programas tan especiales, programas tan esenciales como la atención primaria, quitando también programas tan esenciales como la atención a los programas, al desarrollo inclusivo de la mujer y de la juventud. Por ejemplo, la inversión que se hace en deporte es una inversión pírrica, es una inversión pírrica, es una inversión también de por sí vergonzosa. ¿Por qué? Porque ya ha vendido los patrimonios del Estado, ya ha hipotecado también el Estado con tantos préstamos. Entonces, no nos quedan recursos para inversión, inversión de capital en las obras que necesita el país para desarrollarse, en las demandas que el pueblo tiene de más de 50 años para solucionar los problemas sociales. Esta parte donde se llama el mejoramiento del índice de la calidad de vida del pueblo dominicano, entonces se va deteriorando. Porque a veces por la mano derecha podemos obtener alguna reivindicación, pago con préstamos, pero por la mano izquierda nos la quitan con los intereses de los mismos préstamos. No podemos hacer nada. Ni un sanitario se puede hacer allá en Macondo. ¿Cómo se llama el pueblecito donde nació el presidente? San Juan. El campo, no, fue en San Juan, pero hay un campo donde nació el presidente. ¿Cómo se llama, Francis, el campo donde nació el presidente Danilo allá en San Juan? Bueno, allá en el lejano sur, en ese campito de San Juan, para hacer un sanitario hay que tomar un préstamo también. Ese sería el colmo. Que todas las obras que necesiten desarrollarse aquí en República Dominicana, en nuestro territorio, debe de hacerse un préstamo. Porque hay una mala calidad de la inversión, una mala calidad de ejecución de los gastos. No ha habido prioridad. Al gobierno lo que está demostrando es que no le interesa, no le interesa la salud del pueblo. No le interesa resolver el problema de la vivienda. Cosas elementales que están dentro de la Constitución. ¿Cómo es posible que un gobierno gaste cinco veces más en publicidad que lo que invierte en viviendas sociales? ¿Y en qué cabeza cabe? ¿En qué administrador cabe? Que esto esté sucediendo. Y lo lamentable de todo es que el pueblo aún no ha despertado. Yo espero que lo que pasó en el estadio, Quisqueya, cuando se unieron liceístas y aguiluchos para vocear a una sola voz, lo que le pasó con Camacho, chancleta samurai, que siga sucediendo en todos los ámbitos. Y que este pueblo despierte y reclame sus derechos. Derecho a tener vivienda, a tener salud de calidad, a tener agua potable. Que ninguno de los gobiernos, ninguno, han solucionado ni un solo problema. Y estos que llevan 20 años ahí, no han solucionado uno solo. ¿Y quién lo elige? Y por resultados, por resultados, lo evaluamos como catastróficos. ¿Pero quién lo elige? El pueblo lo elige. El pueblo lo elige. Entonces, el pueblo es el que tiene que levantarse, despertar y provocar un cambio. ¿Cuál cambio? De raíz hasta arriba. Es que necesitamos ese cambio. No podemos continuar igual con esta inseguridad ciudadana. Con tantos robos desde arriba hacia abajo. A mí me gustaría que llegue para donde él vive. Que está tan bien. Cuando se veía... Donde no sucede nada de eso que tú dices. Cuando se veía un cambio... No, no. Salud. Yo no estoy diciendo que la cosa está bien. A lo que me refiero es que cuando se veía un cambio con un Luis Sabinader y un PRM renovado... Ay, qué pena. Están dolidos. Están dolidos. Me permite con la fuerza de puertas de qué cambio estamos hablando. Están dolidos. Pero eso no justifica que las cosas estén correctas. Pero continuar lo que está. ¿Qué tú esperas? Hay que cambiar, pero no para volver a lo mismo. Pero ajá. No, pero mira. Es el único candidato que representa un cambio real. Sería bueno que tú hagas una retrospectiva que tú no estabas en política. Luis Sabinader. Ocho años atrás tú no estabas en política. Ocho años atrás. Pero haz la retrospectiva. Cuando Danilo tomó el poder y lo que él recibió y lo que él va a entregarle a quien venga. Esa es la única diferencia. Es que estamos hablando del cambio. Es que estamos hablando del cambio. Es que el mismo gobierno está produciendo un desastre económico en este país. El presidente que más... Hablando de corrupción, pero entonces aliándose a los que han estado vinculados. Tú no tienes ningún caso que no sea en lo concreto. El presidente que más préstamos ha recibido y más préstamos ha hecho a nivel de la historia de República Dominicana en toda su vida democrática. Se pueden juntar todos los demás presidentes. Y ninguno como este ha hipotecado tanto a la nación. Eso hay que pararlo. Incluso se considera más prestamista que Lili. Pronto vendrán los papeles falsos, la papeleta de Lili. Si continuamos con eso. Y cuando haya un cambio de gobierno, ahí es que sabremos ciertamente lo que hagan. Vamos a conectar con WhatsApp ahora, amigos televidentes. Vamos a escuchar sus comentarios que son muy importantes para nosotros.